Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Demóstenes, ¿cómo estás? Muy bien, William, gracias por invitarme a compartir contigo. Para mí es un gusto. Yo me puse feliz desde que vi la primera foto tuya aspirando a senador por Santiago. Yo dije, wow, este es un salto interesante. Sí, sí, pienso que después de haber agotado un tiempo como legislador, como diputado, básicamente era lo que correspondía. ¿Cuántos periodos ya como diputado? Tres periodos. ¿Tres periodos? Tres periodos. ¿Y a ti te cayó ahí el periodo especial aquel? Sí, sí, sí. De seis años, ¿no? De seis años, dos periodos de cuatro, uno de seis. O sea que tú tienes 14 años en el Congreso. Fui legislador durante 14 años. ¡Guau! Pero tú te conoces eso ahí como la palma de tus manos. Sí, sí, especialmente, William, porque duré, de esos 14 años, duré seis años siendo presidente de la Comisión de Justicia. Correcto. De la Cámara de Diputados. Y esa era la comisión que tenía la carga procesal más grande del Congreso. Porque después de la Constitución del año 2010, entonces venía la modificación de una serie de leyes que tienen que ver con los derechos fundamentales. Entonces, incluyendo los códigos, el Código Penal, Procesal Penal, Civil, Procesal Civil, el Código del Menor, el Código de Familia, todos esos instrumentos, todas esas normas tuve que revisarlas, pasar por nuestras manos en la Comisión de Justicia. ¿Y qué se siente pasar de ser político de una circunscripción a ser político de toda una provincia y no cualquier provincia? Estamos hablando de la segunda provincia más grande de la República Dominicana. Así es. El salto es grande, máxime, si tomamos en consideración que aunque la circunscripción, que yo fui diputado tanto tiempo, es la más extensa territorialmente, no es así en términos poblacionales, es la más reducida, solamente es el 20, 21% de Santiago. Entonces, ahora pasar de esta circunscripción a la provincia completa de Santiago, que el 80% no lo había trabajado electoralmente, entonces ha sido un gran desafío. O sea, un desafío en diferentes vertientes, primero, por trabajar la provincia completa y segundo, con un partido como la Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, apenas tiene como cuatro años de fundado, ¿no? Sí, así es. Cuatro años de fundado, o sea, que es un desafío también. Sí. Y no va en alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. No, así es. Son varios desafíos, ¿verdad? Sí. Como ha señalado, que tenemos por delante. Sin embargo, el tipo de diputado que fui durante todo mi periodo en el Congreso Nacional me permitió no solamente que me conocieran en mi circunscripción, sino que trascendimos incluso a nivel nacional. Sí, claro. Recuerda que el momento en que iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí, ahí, ahí. Y todo esto, bueno, me dimensionó que no solamente nos conocían en el mundo político, me refiero, en la provincia completa de Santiago, sino también en buena parte de la República Dominicana. Bueno, hablemos un poquito de Demóstenes como persona. Tú eres, obviamente, santiaguero. ¿Dónde tú naces, en Santiago, específicamente? No, yo nací en Puerto Plata. Ah, tú eres puertoplateño de nacimiento. Exactamente. Yo nací en Puerto Plata. Ahora, con este proyecto de la carretera de Lámbar, colocar dos ciudades y un solo destino, es como si fuera la misma provincia. Qué chulo. Sí. Nací en Puerto Plata, pero he pasado toda mi vida en Santiago. ¿A qué edad llegaste? A los 17 años. Vine por razones académicas. Yo vine para estudiar en la universidad ya hace unos 35 años. No me hagas sacar cuenta. Que 35 y 17, yo sé cuántos son. Dejémoslo ahí, Will. Lo vamos a dar ahí, está bien. Bueno, pero entonces he hecho toda, prácticamente mi vida de discernimiento ha sido en Santiago, porque estuve en mi infancia, mi niñez, en Puerto Plata. ¿Y estudiaste Derecho? Porque me dices que... Que estaba en la Comisión de Justicia. Sí. Para eso me imagino. Hice varias carreras. Yo, cuando me gradué de bachiller, recibí una beca de UTEZA por ser el mejor estudiante de mi promoción. ¡Wow! Sí, entonces, pero mi papá me había metido en la cabeza que yo tenía que ser un dirigente político y que la UAS era mi... Lo que me tocaba era la UAS. Y en efecto, fui a la UAS a estudiar. Fui presidente de la Federación de Estudiantes en la UAS. O sea, que cumpliste con el rol. Cumplí con el rol, sí. Y luego, bueno, seguí siempre participando en política. Lo que he sido toda mi vida es político. Es político. ¿Político siempre? Es político siempre. Mi profesión, antes de estudiar Derecho, yo soy egresado de Comunicación Social. Soy licenciado en Comunicación Social. Ejercí el periodismo en Santiago. Yo fui director de prensa para el Cibao de Radio Mil Informando. Dirigí un noticiario de televisión, La Situación Mundial, que fue fundada por Don Ramón de Luna. Y trabajé en varios medios de comunicación en Santiago. Pero por eso que yo veo que tú te manejas en los medios de comunicación, como con estos tonos tan agradables. Oh, gracias, gracias. Ah, porque tú vienes de formación periodística. Sí, sí. Yo creo que eso poca gente lo sabe. O sea, poca gente de nosotros los que nos enteramos de ti en los últimos años. Ya, sí, porque ciertamente mi paso por el periodismo no fue tan prolongado, porque ahí vino que en el año 98, entonces ya yo aspiré a regidor por Santiago. Fui regidor ocho años de Santiago también. Entonces, ya ahí tuve que poner en pausa el ejercicio periodístico. Bueno, también me preparaba en mi carrera de Derecho, que también hice la carrera con maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales, y maestría también en Educación Superior. Ok. Radio Mil informando que todo, yo creo que República Dominicana, todo el mundo, de algún modo u otro, sabe que eso existía. No sé si existe todavía. Creo que no. Creo que no. Sí. Pero habla un poquito de esa experiencia de trabajar en algo que era, digamos que un sello nacional. Sí, sí, así es. Tocó la coincidencia de que un profesor mío de la carrera de Comunicación Social, Tony Pérez, era locutor de Radio Mil, pero también era un excelente comunicador. Lo nombraron director de Radio Mil informando. Entonces, yo era uno de sus alumnos, sobresaliente, entonces me pidió que asumiera en Radio Mil junto con mi gran amigo y hermano, el sacerdote Ramón Secundino Ramos Valdés, conocido como el Padre Nino. Ok. El Padre Nino y yo trabajamos juntos en Radio Mil, entramos el mismo día, salimos el mismo día, y él y yo teníamos la responsabilidad de Radio Mil informando en la región del Cibao, no solamente era en Santiago, sino que teníamos que ver con Puerto Plata, La Vega, Moca, bueno, la zona del Cibao. La parte de la región. Sí, entonces recogíamos las informaciones con los diferentes corresponsales que había, redactábamos las notas para Radio Mil y también algo que creó Tony Pérez, que fueron unos reportajes de profundidad que no existían en las radios. Entonces nosotros hacíamos reportajes sobre los diferentes sectores, por ejemplo, los hoyos de Santiago, que son hoyos de Puchula, hoyos de Bartola, son barrios marginados, que nosotros entonces hacíamos levantamientos sobre esa situación. Y me tocó venir una ocasión a La Vega. Ah, ¿sí? Sí, hicimos un reportaje aquí con los jesuistas. Ah, sí. Aquí, donde vimos en Jarabacoa, tienen su casa de retiro y ahí estuvimos trabajando con ellos, cómo forman a la gente, cómo trabajan en beneficio del pueblo. Te quería preguntar precisamente, ¿tu primaria la hiciste en escuela pública o estuviste en alguna escuela católica? No, siempre fue en escuela pública. Ok. Siempre fue en escuela pública. Tú pareces salesiano, sí, en tu forma. No sé si tú conoces mucha gente que viene de los salesianos. Sí, sí. Pero son gente de una formación. Yo dije los jesuistas, pero eran los salesianos. Ah, eran los salesianos. Eran los salesianos, sí, sí, sí. Eran los salesianos. Claro. Así es. Bueno, me presentó el presidente Leónel Fernández no hace mucho en Nueva York. Era yo el enlace político con todo Estados Unidos. Él decía, Demóstenes tiene ciertos rasgos a sedultar. Por eso te lo estoy preguntando. En eso coincidimos el presidente Leónel Fernández y yo. Oye, te lo pregunto por eso. O sea, hay en ti esa aura de paz, de tranquilidad, de armonía, incluso en tu tono de voz. Pero ya veo que es que viene con una formación muy plural y sobre todo que viene con una preparación no solo periodística, sino también jurídica. Entonces, ¿por qué partido fuiste regidor en Santiago? Yo había sido toda la vida de un solo partido, del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo llegas al Partido de la Liberación Dominicana? Atraído a través de mi hermano mayor, que fue el primero en pasar al Partido de la Liberación Dominicana. Me hablaba mucho de esta organización política. Entonces, una vez ya estoy en Santiago, en la universidad. Entonces, ahí conozco a Nelson Sánchez, que era regidor en ese momento. Después también fue varias veces diputado y junto con él y el profesor José Izquierdo, entonces me dieron la mano para entrar al Partido de la Liberación Dominicana. Hice mi círculo de estudio. Eso te iba a preguntar, que si fuiste de lo que hiciste. Fui cuatro años en el círculo de estudio. Entré en el 90, en el 89, entré al Partido de la Liberación Dominicana. En el 94 me hice miembro formal de la organización. ¿Del PLD? Del PLD, sí. ¿Y en qué año aspiraste a regidor? En el 98, de una vez. ¿De una vez? La primaria fueron en el 97, o sea que gané mi primaria. No habían circuncriciones, era todo Santiago. Y entonces ya participé, pero ya venía del movimiento estudiantil. En representación del grupo estudiantil del PLD, la Vanguardia Estudiantil Dominicana. Entonces, digo que fue de una vez, pero realmente fue desde el año 89, yo vengo participando con el PLD. Entonces, pero en Santiago, ya solo tenía unos siete años cuando aspiro a regidor y fui el segundo más votado en todo el municipio completo de Santiago. ¡Guau! En ese momento. Y qué raro. Era el más joven, el regidor más joven. También. Sí, también. Tú vienes como Michael Jordan recogiendo reconocimientos. Exactamente. Mira, y qué raro no te enamoraste de la vida municipal, que es tan diferente, digamos, a la legislativa. Sí, en principio tenía vocación municipal, verdad, pero dar el salto de regidor alcalde de un municipio tan grande como Santiago no era tan fácil. Y tan joven. Exactamente. Entonces, me parecía más adecuado el tema de la diputación. Ya entonces vinieron las circuncriciones. Ya no era Santiago entero, completo, sino que era una parte de Santiago. Entonces, me incliné por ser diputado. Ya siendo diputado, la comisión que me asignaron a mí inmediatamente fue la comisión municipal, precisamente por mi vocación hacia lo municipal. O sea, que tú fuiste cuatro años regidor. No, ocho años regidor. Ocho años regidor. Sí, yo fui ocho años regidor. Toda una experiencia. Sí, toda una experiencia. Y en un municipio sumamente... ¿Quién era el alcalde? Fueron alcalde en esos ocho años, Grullón Moronta, por el BRD en 98, y luego José Enrique Suez. O sea, que te tocó también trabajar con dos alcaldes que no eran de tu partido. Que no eran de mi partido. Otro desafío. Otro desafío, así es. Y muy importante, porque todo eso ayuda a la configuración de uno en materia política. El bagaje que uno tiene que tener, ver las diferentes situaciones, trabajar en la adversidad. Todo eso creo que fue una escuela muy importante para mí. Pues mira, quiero que me cuentes esa primera experiencia ya de candidato a diputado. Y en qué se parece esa candidatura de esa época a esta candidatura que estás llevando hoy a senador de la provincia de Santiago, pero ahora, después de esta pausa. Muy bien. No se me vayan. Estoy conversando con Demóstenes Martínez. Él es candidato a senador por la provincia de Santiago. No se vayan. Y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez, conversando con el candidato a senador de la provincia de Santiago, mi amigo Demóstenes Martínez, abogado, comunicador. ¿Y qué más? Dirigente comunitario. Y político. Y que ya vimos. Y tu tocayo, William, también. ¿Y tocayo por qué? Claro, porque yo soy Demóstenes William. Ah, no me digas. Demóstenes William, porque es chulo. Demóstenes William, sí. Yo soy motocayo. Yo te tengo una sorpresa a ti. Sí, no me digas que también eres Demóstenes. No, la sorpresa que te tengo es que el William mío no existe. Yo soy Jesús María. Oh, es un apodo. Es un apodo. O sea, que aquí en esta entrevista lo que se ha descubierto es que el William verdadero soy yo. Tú eres el verdadero y el hijo mío. Y el hijo mío, que sí se lo puse. Sí. Mira, Demóstenes, entonces, me gustaría saber, entre aquellos años donde tú fuiste candidato por primera vez a diputado, de una circuncrición de Santiago, y ahora que tú eres candidato de nuevo, ¿cuáles diferencias has visto en la política dominicana y en el proceditismo político? Ha variado mucho. Ha cambiado mucho. La política obviamente va evolucionando. También la Constitución de la República ha ido cambiando y generando nuevas formas de interconectarnos con la gente. Me refiero específicamente a que a partir de las elecciones del año 2020 experimentamos elecciones por separado de lo municipal, de lo legislativo, con tres meses en el medio de una y otra. Entonces, todo eso ha generado una nueva dinámica. Una nueva dinámica es que antes las elecciones del diputado iban en la misma boleta del senador. Correcto. Ahora son boletas separadas. Sí, señor. Ya no hay arrastre retroalimentado entre uno y otro. Entonces, ha variado mucho. Ha variado mucho la forma de lo que la gente espera. No es lo mismo el 2006, que fui diputado por primera vez, y el impacto de las redes sociales a lo que tenemos en el día de hoy. Sí, sí, sí. Cómo ir comunicacionalmente trabajando, llegarle a las personas a través de estos nuevos mecanismos y plataformas de comunicación que tenemos. Entonces, hay saltos importantes, saltos institucionales en la forma, o como decía Bauman, estamos en un mundo de vida líquida, donde antes le dábamos los acontecimientos periodísticos 33 días para que tuvieran vigencia. Ahora son 33 minutos o menos para que tengan vigencia. Porque el mundo va muy rápido. El mundo va muy rápido. Y eso mismo pasa con la política y pasa con el dinamismo también que tiene el Congreso. Las leyes mismas ameritan modificaciones más rápido ahora porque hay una dinámica de movimiento de los seres humanos, en el sentido general, muy diferente a lo que teníamos antes, tan estacionaria por tanto tiempo. De afuera, uno como ciudadano puede ver un Demóstenes que si aspirase a diputado, es un diputado seguro, y por supuesto también quizás el más votado en cualquier circuncrición en la República Dominicana. La gente te aprecia, la gente te quiere, y tú dejas de recibir eso por decir, yo quiero ser senador de mi provincia. ¿Por qué quieres ser senador? Sí, bueno. Primero lo hice dos veces porque antes de salir del PLD ya había ganado la diputación, las primarias abiertas de mi partido en primer lugar en mi circuncrición. Entonces renuncié y entregué la diputación. Ahora no aspiro a diputado, pudiendo serlo, como ha señalado William, de manera casi segura. Sin embargo, pienso que puedo seguir aportando. Tenemos que dar pasos en la vida. Si ya fui ocho años regidor, catorce años diputado, no puedo estacionarme, anquilosarme en una sola posición. Tenemos una visión de futuro para la provincia de Santiago. Creemos que podemos aportar. Hay un rol de representación pendiente. Los santiagueros quieren un senador que sea cercano, que esté con ellos, que sea empático, que sea accesible, asequible a todas las comunidades y a todas las instituciones de Santiago. ¿Tú sientes que hay un vacío actualmente? Hay un vacío. Hay un vacío, sí, sí, claro, claro. Pero actualmente solamente se va a Santiago a nivel legislativo, se va al presidente a dar un picazo, a aportar una cinta. Pero no hay una agenda legislativa propia. Entonces es lo que nosotros queremos aportarle a Santiago. Eso al margen de las iniciativas de leyes que pudiéramos tener. Hay un tema con la representación, que hay una carencia, hay un vacío. Sí, el acompañamiento. El acompañamiento, William, es que un hoyo en un barrio, en una calle, pudiéramos decir que es un problema municipal. Pero no es un problema del senador también. Con las comunidades puede ir, debe de ir al senador, al ayuntamiento, con las comunidades, o a Obras Públicas, o a Edenorte, o a Corazán, o a la institución que sea. Las comunidades tienen que saber que cuentan con alguien que le vaya a acompañar en procura de la solución de sus problemas. Pero también se dan con las instituciones. Tú tienes el SOES, la Sociedad Ecológica del Cibao, y el tema medioambiental. Entonces hay temas que hay que acompañarlo. El gobierno ha hecho una promesa de 1.200 millones de pesos para el río Yaque del Norte, que impacta a todas nuestras provincias en el Cibao. Entonces no se ha erogado, bueno, vamos a gestionar junto como senador con las instituciones para que eso se produzca y se dé la atención a las 25 microcuencas que tiene el río Yaque del Norte. Yo siento que 100% senador es lamentable que en nuestra Constitución, ni en ninguna Constitución, se puedan poner algunas reglas como que para aspirar a ciertas posiciones como diputado o como senador. Porque fiscalizar de algún modo necesita tener alguna educación. Hacer un proyecto de ley no se aprende ni siquiera cuando tú entras dos o tres años dentro de la Cámara de Diputados, por decirlo así. Hacer un proyecto de ley requiere de cierto conocimiento. Y yo sé, ya por los periodos que tú tienes como diputado, yo sé que tú estás listo. Tú eres un producto terminado para ir a ser senador. Pero me gustaría saber, en todo este tiempo de diputado, ¿cuáles proyectos emanaron de tu diputación que puedan servir o que han servido a la República Dominicana o a la provincia de Santiago para su desarrollo? Bueno, durante mi periodo hemos presentado casi 100 iniciativas legislativas. ¿100? ¡Wow! Bastante productivo. Bueno, tú vas a trabajar, de verdad. Un legislador bastante productivo. Claro. Aparte de una serie de proyectos de leyes que, aunque no eran míos, me tocaban estudiarlo como propio, al ser presidente de la Comisión de Justicia. Pero propio, o en compañía de otros legisladores, cerca de 100 proyectos hemos presentado, algunos de trascendencia muy importante. Por ejemplo, mucha gente no sabe que la ley del Ministerio Público es mía. La ley vigente, la ley 133-11 del Ministerio Público, es una iniciativa nuestra en el Congreso Nacional. Mucha gente no sabe que la ley que tiene que ver con el incentivo a la importación de vehículos con combustibles no convencionales, es decir, vehículos eléctricos, para que puedan llegar a mejor costo, también es una iniciativa nuestra en el Congreso. O la que exonera del pago de impuestos la bombilla de bajo consumo, para eliminar la bombilla de alto consumo y que la gente tenga también una economía por ese lado. O la ley que regula los embargos, también es una ley nuestra. Ah, sí, ¿no? Un embargo, un grupo de tigres se buscaban para desalojar, iban por el valor de 100 mil pesos y te movían de la casa a 3 o 4 millones. Correcto. Porque era un grupo de personas que se buscaban para hacerlo. Eso está regulado ya a través de un notario, a través del juez de paz, y eso es una iniciativa nuestra también. Pero la ley también de Avias Data o la protección de datos personales es una iniciativa mía particularmente. Muy importante, muy importante. Que ahora, para hurgar en tu información personal, tú tienes que dar la autorización. Si se hace sin tu autorización, entonces se está cometiendo un delito. ¿Y se lleva a cabo esa ley? Sí, tú ves, si tú vas al banco, el banco te pide que tú le firmes unos documentos para ellos poder entrar a data crédito, investigar, si tú vas a solicitar un préstamo o cualquier cosa, te piden que haga eso. Si alguien lo hace, mucha gente no tiene el conocimiento de que la ley está ahí vigente, pero si alguien lo hace, ahí está esa herramienta para tú poder demandar por haber utilizado tus datos personales. La exposición de personas que han fallecido como producto de hechos violentos, un accidente de tránsito o un homicidio. La exposición en los medios de comunicación. En los medios de comunicación de esos cadáveres así, también está regulado y fue una iniciativa nuestra también en el Congreso Nacional. Pero eso es increíble, ¿no? Estamos hablando de 100, eso es, eso. Dime 100 entre 16 años. Entre 14 años. Entre 14 años. Eso es ir a trabajar, de verdad. Sí. Y proyectos importantes que impactan de verdad el quehacer de la vida nacional. Sí, así es, así es, claro. Por ejemplo, nosotros tenemos también, que fue mi primer proyecto de ley, la ley del voluntariado. Es una ley que regula la acción voluntaria, incentiva a las personas que sacrifican su propia vida, William, para salvar la vida de otra persona. Eso tiene que ser, no solamente emulado, sino reconocido. Correcto. Y esta ley del voluntariado también es una iniciativa nuestra. Yo vi en tu plataforma, Hablemos de Santiago. Sí. Y me gustaría oír de ti directamente, ¿qué es Hablemos de Santiago? Bueno, Hablemos de Santiago es una experiencia que recogí durante, fui un diputado, que era lo que hacía. Todos estos proyectos de ley se me ocurrían o oía alguien hablando, bueno, y presentaba una iniciativa de ley. Pero, ¿dónde está la verdadera representación de la gente? Si tú no lo escuchas, ¿qué quieren los santiagueros? ¿Cómo quiere Santiago que yo los represente en el Senado de la República? La única manera es escuchándolo. Entonces, para escucharlo, nosotros creamos esta plataforma que se llama Hablemos de Santiago. ¿Y la gente ha accedido realmente? Sí, sí, bastante, bastante. Y ahora, gran parte de la carpeta de proyectos que tengo pendiente presentar, una vez sea el senador de Santiago, tienen que ver con estos encuentros que hemos realizado con Hablemos de Santiago. Mira, William, yo me reuní ya con la Sociedad Ecológica del Cibao. En el programa, ya en la plataforma Hablemos de Santiago, la Sociedad Ecológica del Cibao. La Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS, y sus 32, sus 36 asociaciones que la componen. Nos reunimos con ocho organizaciones feministas de Santiago, con la Federación de Juntas de Vecinos, con Iglesia Evangélica, con el Arzobispo de Santiago. Nos hemos reunido con el Sindicato de Choferes, con los mototaxistas, con los taxistas. Nos hemos reunido con gestores culturales, amantes de la luz. Nos hemos reunido con trabajadores del área del deporte. Prácticamente no nos queda una sola instancia en Santiago. Nos hemos reunido con los dueños de hoteles, de restaurantes, para escuchar el parecer que ellos tienen sobre los diferentes temas. Por eso, en el debate reciente, yo he hablado del tema del turismo, con tanta propiedad. Bueno, es que he tenido interacción con ellos. Por eso yo tengo un proyecto de ley. Después de mi reunión con los choferes, que ellos dicen, bueno, en mi reunión con ellos, nosotros estamos fuera de la seguridad social. Pasamos 30 años en un volante, llevando a la gente que van a trabajar, que van a estudiar. Me acordé de mis años de estudiante, que cogía mi carro de la M en Santiago. Y eso existe por una debilidad institucional del Estado. Del Estado, porque la Constitución de la República pone la seguridad social como un derecho fundamental al cual tiene derecho todo el mundo. Entonces, en esta parte, nosotros queremos modificar la ley de seguridad social para que los choferes entren. Pero conversando también con peluqueros, con barberos, estilistas, bueno, también que puedan entrar. Están completamente desprotegidos. Y la seguridad social es para todos. Entonces, así van surgiendo iniciativas de ley importantes de acuerdo a estos encuentros que nosotros hemos estado realizando. En términos de importancia, si los recuerdas, ¿qué es lo que la gente más ha pedido para Santiago? A través de la plataforma Hablemos de Santiago. La preocupación mayor de los santiagueros es la inseguridad ciudadana. No me digas. Sí, es la inseguridad ciudadana. ¡Guau! Es el principal problema de los santiagueros. Cuando me reuní con la ASIS, los empresarios, dicen, bueno, nos preocupa esto. El tema del turismo, que todas las entidades de Santiago productivas se han aliado para impulsar un turismo en Santiago. Ahora, sale y brota. La única amenaza fundamental es la delincuencia y la criminalidad. Nos matan un turista en Santiago y se va a explosionar como que Santiago es una ciudad violenta que no se visite. Mira, uno no lo aprecia. Sí. O sea, uno no lo aprecia porque verdaderamente esa delincuencia está metida muy en los barrios y sale y entra a los barrios. Sale y entra. Sale y hace un daño y vuelve y se recubre en los barrios. Así es. Y para esto, ¿hay alguna iniciativa legislativa que se pueda llevar a cabo? Sí, claro. ¿Exclusivamente para Santiago? Sí. Bueno, no... ¿O para el país? No exclusivamente para Santiago, pero tomando a Santiago como modelo, nosotros estamos trabajando ya iniciativas, varias iniciativas de leyes, porque atacar la delincuencia y la criminalidad no es un aspecto, es multifactorial lo que tenemos con el tema de la criminalidad. Entonces, ahí hay un tema educativo, preventivo, de equipamiento, de preparación de las autoridades y de la ciudadanía. Por eso digo que es educativo. O sea, un ciudadano tiene que respetar a las autoridades. Tú vas a Estados Unidos y tú ves que un policía manda a detener a cualquier persona y nadie se pone violento. El ciudadano es consciente de que el policía está jugando su rol. Ahora bien, el policía también tiene que respetar al ciudadano. Sí, por supuesto. A veces lo para y comienza a vocear unos cuantos dichos. La primera expresión de cualquier ciudadano es, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, exacto. El pobre policía es lo que se echa para atrás porque fácilmente también que es una persona que no se le puede tocar. Entonces, hay que educar a todos. Y hay un proyecto de ley del nuevo ciudadano dominicano, la Ley de Educación Cívica Integral, que nosotros tenemos elaborado ya. No es que vamos a presentarlo. Su redacción está concluida, donde trabajamos desde la preprimaria. Aprovechar que tenemos más de dos millones y medio de estudiantes cautivos ya hay en las aulas, desde la preprimaria hasta el cuarto de bachiller. De tal manera que salgan hasta con educación vial, hasta con su licencia. Con el cuarto de bachiller tú puedas tener por lo menos el carnet de aprendizaje. Sí, aquí hay un problema serio de educación vial. Sí, sí. Serio. Y quiero aprovechar dos cosas, porque es verdad, de algo tiene que servirme este programa. Yo soy crítico de que la mayor delincuencia, a esa delincuencia que nosotros le tememos, porque hay otros niveles de delincuencia, está metida muy en los barrios. Sin embargo, en los barrios es que nos encontramos con los cuarteles, con la estructura carcelaria o policial, más destruida y más pequeña y en menos condiciones. O sea, tú entras a cualquier barrio donde de verdad hay una delincuencia campante y te encuentras que el cuartelito es de madera, donde te encuentras con dos policías apenas ahí sentados echándose brisa. ¿Qué tiene que hacer un policía, un agente policial, que está en una condición como esa? O sea, me gustaría que tomen eso en cuenta para el proyecto de ley. Sí. Para que, así como sea el barrio de grande y peligroso, así mismo debería ser la estructura policial que descanse allí. Claro, porque hay un aspecto preventivo que nosotros lo tratamos en la ley. ¿Cómo tú previenes? Bueno, aumentando el número de policías, de patrullajes, tecnificándolo, debe haber una dotación policial completamente equipada con la cantidad de efectivos policiales que nosotros requerimos de acuerdo a la dimensión del sector. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Con ese tema de la ley cívica, también quiero aprovechar la oportunidad para decirte, te pasa a ti, me pasa a mí, tenemos nuestras familias, nuestras niñas y niños, y vamos por la autopista, y nos encontramos con un tipo que está a 100 metros de un lugar donde pueda ir al baño educadamente, y nos encontramos con el tipo orinándose en la calle. Hermano, eso es demoledor. El atentado contra el pudor se llama eso. ¿Contra el pudor? Claro. Y eso de verdad. Y está sancionado. Pero aquí nadie sanciona eso. Nadie lo sanciona, pero eso está en el Código Penal, y en el nuevo Código Penal, que me tocó a mí trabajarlo, también está eso como un atentado al pudor. Pero debería haber algún método de que ciudadanos normales, educados, puedan tomarle una fotografía, mandarlo a alguna entidad pública, a la Procuradía General de la República, que haya una web donde eso se pueda denunciar, porque lo puede denunciar cualquiera a través de una fotografía con el número de placas y ese tipo de cosas, y que hayan sanciones severas con eso, porque eso hace que nuestra sociedad se vea como una sociedad arcaica de los años 60, y nosotros pasamos por ahí ya. Tú sabes que cuando tenía en agenda ser el presidente de la Cámara de Diputados, dentro de los trabajos que iba a hacer desde el Congreso Nacional, desde esa posición como presidente de la Cámara, incluía que la gente conociera las leyes. Por ejemplo, esa parte, ¿por qué una gente ve y observa esa escena tan tétrica de ver a una persona en la calle haciendo sus necesidades y nadie lo denuncia? Porque la gente no sabe que tiene la facultad y la calidad para poder hacerlo. ¿Por qué es una violencia contra un niño? Claro. No se denuncia o las personas se quedan calladas, ya sea en la escuela, en la casa, en la calle. Hay una ley de protección a los menores y dice quiénes tienen derecho a denunciarlo y cómo denunciarlo, pero la gente no lo sabe. Entonces, yo creo que muchas de las leyes que nosotros tenemos, lo que tenemos es que darla a conocer, que la gente la socialice, la interiorice, la pueda poner en conocimiento. El maltrato animal, por ejemplo. Exacto. Tuve una persona, a un perrito, darle una patada, darle un trayón. ¿Y en qué se gastan 9 mil millones de pesos, entonces, en publicidad del gobierno? Debería ser para eso. Debería ser para eso. Pero están destinados para, digamos, engrandecer a figuras. Mira, ese es un buen proyecto de ley. Para ponerle tope a la inversión, a la inversión por instituciones públicas. Sí, sí. Y también... Y destinadas a qué. ¿Y destinadas a qué? Exactamente. Es un buen proyecto de ley. Es un buen proyecto. Hoy nace aquí. Hoy nace aquí. Hoy fue un hablemos de Santiago desde William Sánchez. Sí, me tengo que ir a la pausa. Señores, no se vayan. Me queda un bloque. Y va a ser un bloque interesante, porque voy a hablar con Demóstenes William Martínez. ¿Así es? Así es. Ah, muy bien. Miren, voy a hablar de lo que muchas veces nosotros no vemos en los candidatos que vemos en una publicidad televisiva. Vamos a hablar de su familia y cómo su familia lo acompaña en este camino que no es tan fácil, el ser político. Eso me imaginas. Tú me contarás. Así que no se vayan. Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Mira, yo quedé de preguntarte en el bloque anterior el tema de la familia. ¿Cómo la familia se suma a este proceso tuyo político? Bueno, ha sido un proceso, como he sido político toda la vida, no ha sido fácil porque la familia a uno les roba mucho tiempo. Sí, definitivamente. A los hijos, a la esposa, bueno, a todos los padres, hermanos, etcétera. Y es bien complejo, pero en mi caso particular ha sido muy comprensible. Por ejemplo, mi esposa se involucra mucho en los procesos electorales y me acompaña casi siempre. ¿Y los hijos no? No, los hijos han mostrado, a veces por sus mismos compromisos académicos, estudiantes de la universidad, pero a veces desarrollan una especie de rechazo a la actividad que le ha robado su tiempo. Es correcto. Claro, son mis principales votantes, están ahí todos para acompañarme en todos los procesos y nos comprenden, pero no se han involucrado directamente al activismo político. Recientemente hubo un debate político con los tres candidatos, tres de los cuatro candidatos a senadores de Santiago. ¿Cómo te sentiste en el debate? Muy bien, muy bien. Especialmente porque creo que es un instrumento adecuado para que la gente pueda conocer cómo piensa el posible senador, en este caso concreto, de la provincia de Santiago. Intercambiar las ideas, confrontar las ideas. Creo que fue una experiencia bastante interesante. Aquí no se mide eso de que quién ganó el debate ni nada por el estilo, ¿verdad que no? Sí, los equipos comienzan a medirlo. Sí, no me digas. ¿Y qué te dieron a ti? No, dije que yo barrí. Ah, no me digas. Bueno, lo dice mi equipo, ¿verdad? Bueno, mucha gente me ha llamado, tengo que admitirlo, hasta de otros partidos políticos, felicitándonos por el desempeño. Cuando viene a ver, me imagino que a los otros candidatos también lo hayan llamado. Sí. Pero me siento muy satisfecho del papel desempeñado en este primer debate porque vienen más debates. ¿También de usted? Sí, 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 de los senadores. Ok. Ángel, para el día 22. Ok. Está convocando la Asociación de Jóvenes Empresarios. Ya dimos el consentimiento para participar. Será junto con los candidatos del Distrito Nacional. Ok. Y lo de Santiago. Muy bien. Sí. Mira una cosa, se nos está yendo el tiempo, en la televisión se va rapidísimo. Si tuvieras que decirme una cualidad, una característica que Demóstana Martínez tiene, por la que la gente que está viendo el programa ahora diga, diga, debo votar por él, a tu juicio, ¿cuál sería? Bueno, la solidaridad, la empatía, la honestidad, la dedicación al trabajo y al servicio. Y que la gente, en el centro de atención de todo lo que hago. Muy bien. Una pregunta interesante y la tengo anotada para que no se me fuera. ¿Cómo valoras la gestión de verdad del presidente Luis Abinader? Bueno, pienso que es una gestión cargada de muy buenas intenciones. Claro, está al pasar el tiempo, las buenas intenciones sin resultados. Entonces, observamos que se trata de incompetencia, de falta de gerencia, por parte del presidente Luis Abinader. No es razonable entender que la comida durante cuatro años no haya bajado de precio, ni los materiales de construcción, ni los medicamentos. Ni muchos de los aspectos importantes que nosotros necesitamos para vivir. No es aceptable, William, que nosotros tengamos un deterioro en la educación en la República Dominicana. Ha involucionado la educación en el país. No es entendible, y estuvo también en el sermón de las siete palabras, que en materia de salud pública nosotros hayamos sido un fracaso. Mira, William, las boticas populares no tienen medicamentos. No me digas. El programa de medicamentos de alto costo prácticamente ha desaparecido. O sea, mucha gente con enfermedades catastróficas, sin recursos económicos, están condenados a la muerte. Los programas de la unidad de atención primaria, que tenían una serie de promotores en los barrios, promotores, enfermeras, médicos, que visitaban casa por casa para ver a las personas que son hipertensas, diabéticas, etc. Las personas que tienen problemas para moverse, entonces el médico iba a su casa. Todo eso fue desmantelado. No existe en los actuales momentos. La atención a las personas con problemas de salud mental, que ahora después del COVID eso se ha multiplicado, y tenemos muchísimos casos que atender y ha habido desmejoría. La falta de reparación de hospitales. Bueno, en los servicios públicos, en términos general, ha habido muchos problemas en la gestión del presidente Abinader. El manejo migratorio no ha sido el más adecuado en los actuales momentos. ¿Y finalmente se abrió la frontera? Está abierta. Se calcula que están entrando unos 5.000 haitianos diarios. ¿5.000 haitianos? No hay campo desrefugiado, pero no hay campo desrefugiado, pero no lo necesitamos, porque están entrando por sus fueros. Dios mío. ¿Y eso es real? ¿Eso está documentado? Documentado, sí. ¿Eso es comprobable? Sí, sí. Porque estamos en frontera abierta, y un país con tantos problemas como tiene Haití, en los actuales momentos la gente está corriendo por su vida y por subsistir. Entonces, por preservar su vida y por tener algo de alimentación, y están penetrando a la República Dominicana. El día de las elecciones, en política se conoce como el día D, que para ustedes los candidatos a legisladores es un día decisivo, porque el día D se mueven a veces los recursos, muchos recursos que cambian la voluntad muchas veces de los votantes. ¿Tienes algún temor que siendo tú un candidato de oposición, el día de las elecciones se cambia la voluntad de la gente a través de la logística? Sabemos que va a haber una incidencia económica. Lo hubo en la parte municipal. Sabemos que lo va a haber ahora también. En la parte, no solamente legislativa, sino que va también el presidente de la República el mismo día. Sí, así es. Entonces, no solamente pensando cómo el senador gane de una provincia. ¿Y cómo contrarrestar eso? Bueno, con el trabajo, con llegándole a la gente la información correcta, la población debe tener una decisión de que si no vamos por un camino correcto. Como dicen todas las encuestas, incluyendo la encuesta del gobierno que le dan al presidente, hasta un 60% alguna, dicen 65% de la población de que hay problemas con el tema de la alimentación, la seguridad ciudadana. Entonces, es convenciendo a la gente. Así mismo, como es este gobierno ahora, el presidente Luis Abinader le ganó a un gobierno. Leónel Fernández le ganó a Hipólito Mejía. O sea, los gobiernos pierden. Y pierden porque hay una decisión del pueblo cuando no se siente satisfecho con lo que se está haciendo. Entonces, estamos convencidos de que cuando el pueblo toma una decisión, no hay fuerza humana que pueda detenerlo. Muy bien. Tú, ¿cómo fue que dijo el presidente Fernández? Que tú eres una especie de político casi sacerdote. Exacto. Vamos a conocer un chin más de ti. Dime una cosa, así con una palabra. Todo lo que te pregunten aquí en adelante, tú me lo vas a decir. Con una palabra. Es como una especie de juego. ¿Color favorito? Azul. ¿Por qué? Tal vez por el cielo o el mar. ¿Te da tranquilidad? Me da tranquilidad, me da paz. Y mira, ¿y es verdad? Sí. Anda de azul de diferentes tonos. ¿Perfume favorito? El Dodge. ¿Dodge? Ah, pero con buen gusto. Sí. República Dominicana, para ti. Lo mejor. La, nuestra patria que nos ha engendrado y para mí es todo. Santiago. La ciudad corazón. La tengo aquí en Santiago, precisamente en el corazón. Porque tu historia está dividida en dos. Sí. Está como un Jesucristo. Sí. Antes y después de Jesucristo. Antes de llegar a Santiago y después que llegué a Santiago. Y después que llegué a Santiago, sí es. Un sueño por cumplir. Ver a la República Dominicana en estadios de desarrollo diferentes. Donde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros ancianos, tengan un espacio de dignidad en la sociedad. Cuando escuchas la palabra política, ¿qué sientes? Me veo yo ahí. Porque sé que la política no es solo como la presentan, sino que es la única de las acciones por las cuales se puede transformar una sociedad. Cuando escuchas la palabra democracia, ¿qué sientes? Es el estado natural y perfecto del ser humano. La democracia. Poder tener la libertad de actuación y de respeto. Dentro de la política, así lo vemos todos los ciudadanos que no hacemos política. Ustedes son tentados, todos los políticos. Sí. Cuando has tenido tentaciones de hacerlo incorrecto, ejerciendo tu profesión política, ¿qué te dice tu cerebro o tu segunda personita que está ahí detrás, el subconsciente? Sí. Primero, hay una formación familiar detrás para hacer lo correcto siempre. Lo segundo es que yo no estoy en política por un acontecimiento específico, sino en carrera política. Desde jovencito hasta estos días, si quiero tener en el futuro nuevas oportunidades, debo tener un comportamiento adecuado. Y eso pasa por ser honrado, honesto, íntegro, que son para mí las cualidades innegociables. Innegociables. Cuando piensas en descanso, ¿en qué piensas? ¿Playa, río? ¿Montaña? ¿Qué piensas? Bueno. ¿Un lugar a donde te...? Me quiero descansar, me quiero desconectar. ¿A dónde me voy? Sí. Bueno, la playa para mí, pero no dentro del agua. ¿En la playa? Porque estuve mucho tiempo en el agua, sino en la playa, pero junto con la familia. Ah, es verdad. Sí. Chulizo, es verdad que la playa ayuda. Finalmente, un libro que a mí y a la gente que nos está viendo ahora, tú quieras recomendarnos. Bueno, quiero recomendarle un libro que se llama Crear o morir, de Opeháwe. Es para mí el libro más importante para comprender hacia dónde debemos ir como sociedades, si queremos desarrollarnos y avanzar. Es una obra que puedo recomendarla y sé que va a ser de mucha utilidad. Y dije que era la última, pero era la penúltima. Cuando escuchas la palabra, Leonel Fernández. Bueno, pienso en liderazgo, pienso en integridad, en trabajo, en capacidad. Pienso en el norte a seguir. Pienso en la persona que me ha enseñado a luchar por causas. Que no solamente es a trabajar por trabajar, que estoy en un partido político y que queremos ganar unas elecciones. No, primero tenemos que determinar una causa en la vida y luchar por ella. Pero no solo en política, me lo ha enseñado también hasta para la vida. Tú tienes que tener un objetivo, un propósito por el cual luchar. Y esa es la principal enseñanza que ha recibido del presidente Leonel Fernández, mi amigo. Mira, se me fue el tiempo. Aquí el único tiempo que me queda es para que tú le digas a tus votantes por qué votar por ti para ser senador de Santiago. Bueno, yo quiero ante todo, William, agradecerte esta oportunidad y decirle a todos los amigos que nos siguen, todos los habitantes de nuestra provincia de Santiago, a nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros trabajadores, de que Santiago merece una nueva oportunidad. Santiago merece una representación real, que tenemos debilidades para conectar entre las autoridades y el sentimiento de nuestras comunidades. Yo quiero estar ahí, cerca de esos jóvenes, cerca de esos muchachos que van a votar por primera vez en la República Dominicana y especialmente en Santiago, que nos interesemos por participar. Si no participamos, total, lo harán otro, habrá decisión de toda manera. Pero si actuamos y participamos, podemos provocar y producir los cambios reales que la sociedad dominicana está requiriendo. Yo quiero ser el senador que llene la expectativa de mi provincia de Santiago y por la cual también toda la República Dominicana se sienta orgullosa. Pues muy bien, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. William, William. Yo espero que la gente vea mucho, mucho, mucho este programa y que conozca un poco más de ti. Sorprendido, William, de este espacio, porque esperaba preguntas más políticas. Me preguntan mucho de los temas capciosos de la política. Y aquí, en este espacio, he encontrado mucha paz. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, suerte en el próximo proceso electoral. Darte las gracias por aceptar esta invitación, que para mí me llena muchísimo. Y a ustedes también decirles muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programa que se llama Hoy con William Sánchez, Hoy con dos William, él y yo. Muchas gracias. Gracias.